Música Un reto porque no había hecho nada en Sevilla, porque había estado una vez en mi vida en Sevilla y porque casi no conocía lo que era un cortijo. Con lo cual, la oportunidad de conocer es otra forma de vida, en Sevilla se vive de otra forma que aquí y en un cortijo, por supuesto, se vive de otra forma que en un piso aquí y en una casa aquí. Entonces, conocer desde la historia, documentarte, siempre está bien, porque desde los inicios, no voy a entrar en historia, pero sí que tienes que documentar de qué es un cortijo, el porqué de los cortijos y por qué se diría así y por qué de utilizar algunos materiales. Bueno, pues porque aquí hay muchos materiales que tenemos ya muy por la mano y no nos hemos planteado por qué utilizamos esto y no aquello y allí está bien porque como estás más fresco y partes de cero, pues te documentas del porqué, no puedes poner un material porque sí. Entonces, claro, el planteamiento era primero qué será un cortijo y luego, claro, empiezan las dudas de qué suelo tiene un cortijo, cómo son las paredes de un cortijo, cómo son las puertas de un cortijo, cómo se circula por un cortijo. O sea, eran grandes interrogantes que, bueno, pues que hacían el proyecto tan sugerente como tan atractivo como dolor de barriga para empezar a hacerlo, diríamos. Pero bueno, bien, la verdad es todo bien. ¿El campanario estaba? El campanario lo encontró el arquitecto. No, no estaba. Lo encontró en un anticuario el arquitecto o el aparejador lo encontraron. Pues ha hecho una labor de historiador prácticamente en esta casa. Bueno, está bien porque estas cosas te ayudan a, bueno, por un lado agudizar el ingenio, la oportunidad de hacer cosas diferentes y por otro lado a desempolvar los libros de historia, que está bien, ¿no? Porque es un cortijo, pero bueno, está allí y cuando de golpe tienes que hacerlo, tienes que ponerte, tienes que entrar y tienes que conocer algo de historia también para ser coherente y respetuoso con los espacios en la tierra donde están ubicados. Bueno, realmente habéis hecho un gran proyecto desde la obra. ¿Cuánto tiempo te ha llevado eso? Pues poco por lo que, por la obra, porque nos encontramos, la casa era una ruina, no era un cortijo, yo pensaba que íbamos a hacer un cortijo y en realidad empezamos levantando una ruina. Había el porticón de entrada, había algo de la zona de las tinajas, teniendo en cuenta que partíamos de cuatro piedras, porque se conservaba la arcada principal y cuatro las tinajas y una parte del molino de aceite, pues muy rápido, un par de años, para levantarlo todo y acabarlo con el jarrón de flores, un par de años, muy rápido. ¡Gracias!